La Comisión es un mecanismo muy importante para las mujeres indígenas a nivel global. Nosotras llegamos el 2000 tratando de entender qué es ese mecanismo de las Naciones Unidas a donde va el movimiento feminista y el movimiento de mujeres a nivel global. Y nosotras llegamos alrededor de 100 mujeres por primera vez y logramos una primera recomendación que es histórica e importante, que las mujeres indígenas tenemos derecho de participar en la formulación de planes y programas en nuestros países, si es que estos planes y programas involucran nuestras vidas. Fue una primera recomendación que logramos de la Comisión y es histórica. Y esto fue resultado de un proceso construido desde el 95 en Beijing, donde salió el Plan de Acción de Beijing. Entonces, cada año vamos mujeres indígenas del mundo, después de reuniones preparatorias, llevando nuestras propuestas para incidir en las conclusiones y en las recomendaciones. Por eso, es un espacio, como lo es el Foro Permanente sobre Derechos de Públicos Indígenas, un espacio donde las mujeres interactuamos entre nosotras y también con el movimiento de mujeres que luchan por derechos a nivel global. Después de varios años, podemos decir que somos parte de ese movimiento, pero con exigencias de derechos específicos en los países. Y por eso, ahora que se va a celebrar en los 25 años del Plan de Beijing, debemos llegar a este mecanismo o a las próximas sesiones de esta comisión preparadas, articuladas y con propuestas que realmente signifiquen un gran avance en la inclusión y reconocimiento de derechos de las mujeres indígenas a nivel global. Vayamos pues, hermanas del mundo.